Nos ponemos románticos y cantamos esta canción que se llama Los hombres no deben llorar, centellas de Nuevo León Cuando te perdí no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro oído muy triste quedó Solo tu perfume quedó del recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Y ha pagado mal pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida por otra ilusión De celos y angustia mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Que ha pagado mal pero yo no pude contener mi llanto Que ha pagado mal pero yo no pude contener mi llanto